Ahora pasemos a conocer cuáles fueron las cotizaciones de las principales monedas. Estamos hablando del dólar, el euro, como también de los metales y la gasolina en nuestro acostumbrado reporte financiero. En el mercado de las divisas, el dólar americano se cotiza a la compra en 18 pesos con 80 centavos y a la venta en 19 pesos con 60 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro se ubica a la compra en 23 pesos con 0 centavos y 23 pesos con 62 centavos a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata libertad se cotiza a la compra en 300 pesos con 0 centavos y a la venta en 400 pesos con 0 centavos. Por su parte, el centenario se cotiza en 24 mil pesos a la compra y en 32 mil pesos a la venta. Y por último, de conformidad con las disposiciones de la nueva ley energética en México sobre la liberación del precio de los combustibles, la gasolina Magna se promedio en 16 pesos con 76 centavos por litro, la Premium se vende en 18 pesos con 48 centavos por litro y el diesel se coloca en 17 pesos con 68 centavos por litro.